Música Les voy a compartir que este día voy a hacer una sopita de pollo con tomate Aquí tengo el pollo, son dos pechugas que tengo frizadas Ahorita las voy a poner en agua con limón Para que se le quite, como decimos, la chuquilla Y aquí tengo los ingredientes que le voy a agregar a mi sopa Tengo tres tomates, tengo apio, cebolla, tengo la mitad de un chile Tengo también cinco ajos Le voy a agregar sal, le voy a agregar pezle, me gusta mucho Y también le voy a agregar esta sopita de pollo con caracolitos Ahorita vamos a empezar a hacer nuestra sopita Aquí tengo aceite y tengo también mantequilla derritiéndose Aquí voy a poner ahorita a freír cebollita Aquí ya tengo ya picadita la cebollita También voy a poner los cinco ajos que tengo, los voy a poner a freír acá Vamos a freír esto Aquí que ya freí ahorita el ajo y la cebolla Voy a agregar aquí tengo ya picado el tomate Tengo apio y el chile, los tres tomates También los voy a freír Y voy a incorporar aquí ahorita todos estos ingredientes para freírlo Ahorita voy a licuar todo lo que freí, el tomate, cebolla, ajo, apio Lo voy a licuar para hacer la salsa Ya tengo acá mi salsa ya de tomate ya licuada Pensaba colarla pero no la voy a colar porque me ha quedado bien, bien, bien licuadita Ahorita aquí ya tengo el pollo hirviendo Voy a agregar aquí la salsa para que ya empiece a cocerse ya con el pollo Y le voy a agregar sal, yo le agrego sal al gusto Y después si la pruebo y si le falta un poquito más pues le agrego más sal Le voy a agregar pezle, me gusta para que agarre un olor y sabor bien agradable, bien rico Vamos a dejarla, la voy a tapar un momento, unos cinco minutos Ahorita ya tengo hirviendo acá la salsa Le voy a agregar también zanahoria y papa picada No pensaba agregarle pero después decidí agregarle estos ingredientes, la papa y la cebolla También le va a dar un sabor y más consistencia a la sopa Y le voy a agregar ya la sopita para que agarre sabor a esta sopa de caracolitos Se la voy a agregar Esto va a hacer que agarre más sabor Se la vamos a agregar toda Y la vamos a dejar aquí que hierva otra vez Vamos a dejarla, voy a tapar y a dejarla que hierva la sopita Como ven aquí está el resultado de mi sopa de pollo con tomate Y aquí está, este es mi plato de sopa, este es el de mi niña Y aquí están con unas galletitas que vamos a acompañar y un pedacito de queso Vamos a probar, a ver cómo está la sopita de pollo con tomate Vamos a probar un poquito Está deliciosa, deliciosa, tiene un sabor delicioso Anímense a hacer una sopita así de pollito con tomate Y agregarle allí los ingredientes que uno quiera agregarle Es una pollita al estilo de uno, uno mismo hace su sopa a su gusto Gracias por estar acá Coméntenme, déjenme sus comentarios Si eres nuevo por estar en mi canal Te invito a que te suscribas, que le des like Gracias por estar acá Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, bye